... Nosotros cuando nacimos como partido, ya dijimos en su día que íbamos a dedicar parte de nuestros esfuerzos a dar a conocer experiencias que están siendo divididas en estos momentos, en estos sitios del mundo, en Escocia, porque a mi canal considera que lo que está subiendo en Escocia es de un gran interés y puede ser incluso un ejemplo para lo que va a suceder en los que hay en los próximos años. Bueno, Escocia ha dado pasos, los que yo creo que son pasos muy importantes, para tratar de que su relación con el Reino Unido y su pasencia en Europa sea ahora. En el sentido, Andrés Salmón, en la Escocia Nacional Party, en su día llegó incluso a la presencia del gobierno escocés, con un compromiso claro de que, durante la legislatura, va a convocar un referéndum en torno al futuro de Escocia. Es una pregunta en el referéndum en torno a esa cuestión y luego también habrá una segunda papeleta en el futuro. En ese sentido, van a ver unas preguntas y quieren hacer unas preguntas en torno a competencias, excepto de defensa, a asuntos exteriores, revolución financiera y política monetaria. El resto de las competencias se van a proponer que sean asumidas por los escocés y va a haber, por lo tanto, una segunda pregunta en ese referéndum que se pretende celebrar durante primavera de 2011, seguramente, pues va a haber un referéndum en torno a esa cuestión. El Estado de Escocia Nacional toma que ya está, pues, lo que yo creo que va a comprar en la región. El Estado de Escocia Nacional toma que ya está, pues, lo que yo creo que va a comprar en la región. El Estado de Escocia Nacional toma que ya está, pues, lo que yo creo que va a comprar en la región. A continuación, intervendrá Stephen Herbert. Stephen Herbert es especialista superior de investigación en el Departamento de Investigación del Parlamento Escocés. Fue profesor de política escocesa en la Universidad de Glasgow y ha publicado artículos de investigación sobre la política escocesa y el Gobierno. En sus ocho años de experiencia trabajando en el Parlamento Escocés, ha ofrecido asesoramiento en investigación a las distintas comisiones parlamentarias en las áreas de gobierno local, justicia social y de elecciones. En esta jornada nos hablará sobre las posturas de los partidos políticos en relación al cambio constitucional y también sobre la Comisión Calman y la proposición de ley para un referéndum.